Te quería aportar un dato. Recién anunció Alberto Fernández que van a tratar de llegar a 1.400 efectivos de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario. ¿Sería asignar nuevos efectivos federales? Bueno, dice... Digo, ¿sumar más efectivos a los que ya existen en la zona? En el mensaje que uno mira literal, ahora no tengo exacta la frase, pero en el mensaje literal es llegar a los 1.400. La última vez que hubo polémica entre Nación y la provincia fue en el mes de enero y Aníbal Fernández, perdón, mostró un informe que decía que había 3.693 efectivos de las fuerzas federales. Sí, respondió con aquel tuit con el número de la cantidad de efectivos y de recursos que habían enviado. Ahora lo pasamos para verlo en pantalla bien. Sí. 3.693, de los cuales 2.601 son Gendarmería Nacional. Ahora Alberto está reconociendo que están tratando de llegar a 1.400. Hay algo raro, lo estamos preguntando a Casa Rosada, a ver qué responde. Sí, dale y voy con Nahuel que nos está llamando desde Rosario. En primer término ha dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. Esa es la frase. O sea, hay una contradicción, por lo menos hay una contradicción. Estamos preguntando en Casa Rosada, a ver, ¿dónde está esa diferencia? Porque Aníbal decía un número y Alberto está diciendo otro. ¿Qué está pasando allí en Rosario? ¿Seguís recorriendo el lugar? ¿Con qué te encontraste, Nahuel? Sí, no, acá estamos donde estaba apoyado el salteño. Vos fijate acá, la mano de él, quedó la mano con sangre cuando le pegan el piedrazo. De acá donde dispara. Él dispara a los vecinos, los vecinos empiezan a arrojar piedra y le pegan en la cara y esa es la sangre que le queda. Yo lo que estaba escuchando atentamente que decían, la cantidad de efectivos de Gendarmería. Yo creo, Edu, realmente que esto no es una cuestión quizás de tantos gendarmes, sino de decir basta de verdad. Porque esto sucede hace más de 15 años acá en Rosario, no es nuevo. Y te ha tocado visitarlo en distintas ocasiones, pero uno ya, y el que vuelve a Rosario, y May, sos de ir seguido a la zona, el que vuelve después de un tiempo o el que visita periódicamente Rosario, se da cuenta que siempre fue a peor la situación. Y es el momento en el que los ciudadanos han dicho basta. Sí, Nahuel, a ver. Vos no te olvides que yo hace un mes con el programa con Rolando Graña, estuvimos haciendo una nota a un gatillero y a un sicario. ¿Sabés con cuánta plata cuenta la persona, la organización esta, para poder manejarse? ¿Cuánto dinero? 20 millones de pesos por mes al que está encargado y 20 millones de caja chica para lo que a ellos le llamaban los gatilleros. 25 mil pesos se paga por pared. Pared quiere decir pasar y pegar un rafagazo. Y 50 a matar a una persona. Ya, recordemos que hay jueces fiscales amenazados, hay ciudadanos comunes, hay personas que viven amenazadas hace años. Fíjate cómo es vivir esto con esta carga diaria de saber que en cualquier momento, en una situación del barrio, podés encontrar la muerte. Y te agrego algo de lo que me parece que no hablamos mucho porque suena frívolo al lado de todo esto, pero es que además de la violencia y además del daño colateral y las muertes, Rosario se está perdiendo de los beneficios del turismo. ¿Por qué? Hay mucha gente que vive el turismo, los gastronómicos. Rosario es un lugar hermoso. Es espectacular, es divino. Tenés el río, tenés mil actividades para hacer. Es a nivel turístico hermoso. Y está pasando que eso también te aleja. Es Rosario la que en el mundo hoy por hoy está marcada por esto que estamos viendo. ¿No? Rosario como ciudad. Es injusto. Rosario como ciudad. Los datos de Nahuel casi que van... Perdón, Nahuel, te quería decir esto. Notada. Nahuel, ¿me escuchás? Los datos de Nahuel casi como que le dan la razón a Aníbal Fernández, ¿no? Porque los datos de Nahuel son estremecedores, digo. Le dan la razón a Aníbal Fernández y dice, perdimos la batalla. Y digo, si estos datos son así, como efectivamente lo son, y son tan extraordinarios, ¿no es para tomar también una decisión política extraordinaria que excede el marco de los gendarmes? Y me pregunto, ¿se evalúa algún tipo de intervención? No. ¿O no? No. Por ahora no. ¿Y este marco no es tan extraordinario como para, por lo menos, evaluarlo? Perdón, cuando hablamos de intervención siempre hablamos de la intervención en la fuerza de seguridad. De la fuerza policial. No de la provincia que, digamos, que políticamente, institucionalmente está sólida. Ahora, decía Darío, la situación merece algo extraordinario. Lo extraordinario es que el presidente de la nación habló al mediodía y que dijo lo que hasta el momento no se había escuchado. Suena poco, suena poco. No, 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 pero digo, lo extraordinario ya pasó al mediodía. El presidente de la nación reconoció la situación desesperante por la que viven hoy por hoy quienes están, por ejemplo, en este barrio que recorre Nahuel. Claro, pero fíjate, está Nahuel, está la prensa y no vemos policía. No hay un efectivo. Eso es lo que me llama la atención, Nahuel. Finalmente no vemos, perdón, no vemos el poder político. Porque el presidente anunció que mañana, recién mañana, va a ir Aníbal Fernández allá. Ahora, digamos, un hecho de estas características merecería que el propio presidente, digo, ya que él cita tanto a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, cuando asumió, había un conflicto en Entre Ríos y fue él directamente. Sí, constituís, por lo general, ¿qué haces? Constituís ante una situación de conflicto, una mesa de trabajo permanente, una base para operar en el lugar. Nahuel, quiero volver con vos. Seguir recorriendo la zona porque da la sensación que estamos recorriendo junto a vos un lugar arrasado, arrasado por los vecinos, pero también que estaba copado por los narcos. Mirá esto. Dale. Tarjeta de crédito. Ahí se ve el apellido. A ver. ¿Alcanzan a ver, chicos? Sí, Villazón, Juan José. Juan José Villazón. La persona que está detenida. Carnet de discapacidad. Lleno. Carnet de discapacidad estaba lleno. Y mirá esto que nos va a llamar la atención. Recibos. Perdón. Recibos por 19.000. Por la seguridad. 5.000, 19.000. 20.000. Otro 20.000 en efectivo. Y todos que van alquileres en los Pumas. Ayer nos preguntábamos, Nahuel, si en el lugar donde se llevaron detenidos el Salteño, o donde se llevaron a cabo otras dos detenciones, ¿no? Me pregunto, si en ese lugar no valía una consigna permanente, pero también pericias para saber, bueno, si había elementos que pueden servir para la investigación, no solamente de los últimos hechos, sino de todo lo que viene pasando en meses o en años, te diría, ¿no? Porque el poder de estos narcos, y vos lo sabés muy bien, Nahuel, no es de hace días, sino de hace un largo tiempo. Es que acá está todo muy desprolijo, Edu. De hecho, la tarjeta, los recibos donde está diciendo a la gente que le pagaban, seguridad, departamento y todo lo demás, una bolsa con... entiendo que será estupefaciente. Es decir, todo eso tendría que haber sido secuestrado. Y no lo fue. A ver, ¿cuánto pensás que puede tardar un narco real en reconstruir esto y volver a hacer un búnker? ¿Dos días? Y con el poder económico que recién nos referías, la verdad que mucho tiempo no. Y si no es ahí, será a unas pocas cuadras, ¿no? Si la policía desaparece al otro día, digo, ¿qué les queda a los vecinos? No, la desolación. A los vecinos lo que les queda es tratar de ver cómo subsisten o sobreviven, porque ellos tienen algo muy presente y te lo dicen. Se van los medios y acá va a ser tierra de nadie y va a correr sangre. Y eso lo tienen claro y por eso hoy vimos cinco familias que se estaban mudando. Bueno, entre las amenazas, una de ellas la acabamos de ver, que circula por el WhatsApp de los vecinos de la zona, es dejen la casa porque los vamos a ir a buscar uno por uno. Y han dejado la casa, es decir, la familia no sabe qué hacer.